La compañera Yulisa Rivera, en San Juan de Miraflores, vamos a tener una imagen respecto de una pista, al parecer, no ha caído una bomba, no es el Dakar, no, es una pista que no recibió mantenimiento, no sabemos si es una obra inconclusa, y ahí está un enorme hueco que denuncian los vecinos. ¿Dónde ocurre esto? A vista y paciencia del alcalde, frente al municipio. Así que Yulisa Rivera, con los detalles a esta hora del día. Yulisa. Claudia, Pamela, un enorme agujero que aparentemente, según lo que han comentado los vecinos, son trabajadores de la municipalidad quienes habrían realizado este agujero. En realidad no lo tienen muy claro, porque dice que estos trabajadores llegaron e hicieron este agujero y no se identificaron, no saben exactamente bien qué tipo de trabajo realizaron aquí en esta zona. Lo cierto es que estos trabajadores, al realizar este agujero, dejaron todo el desmonte a un costado de la guía y fueron los mismos vecinos quienes tuvieron que retirar ese desmonte y llevarlo hacia otro lado porque estaba interrumpiendo el paso peatonal, según lo que han comentado los vecinos. Pero les estoy mostrando el agujero que han realizado, es un corte bastante grande, los vehículos tienen que pasar con mucho detenimiento, los vecinos se han quejado, han mencionado que en cualquier momento va a provocar un fuerte accidente. De hecho, ya en varias oportunidades, ya casi, casi, casi los vehículos impactan contra los árboles que están aquí en la vía o se empotran con las viviendas que se encuentran en la cuadra 10 de la avenida Beliciario Suárez, donde, ustedes ya lo mencionaron, frente a la municipalidad de San Juan de Miros Flores. Ahí vamos a ver un vehículo, miren, ¿cómo tiene que pasar? Con mucho detenimiento, alguno de ellos golpeando parte de su vehículo, miren, ahí vamos a ver otro. Ahí salió. Y Yulisa. Despacio, tiene que hacerlo muy despacio. No hay nada que advierta metros antes que haya ahí un hueco. Para nada, no hay ninguna señalización, ningún letrero que aquí se estuvo realizando una obra, o que dejó de esa forma inconclusa trabajadores de qué entidad, hasta ahora no lo sabemos. Lo que sí tienen claro los vecinos es que no fueron trabajadores de Cerapal, no saben si fueron los de Cálida, si fueron los de la municipalidad, pero sospechan más que eran los de la municipalidad. Qué tipos de trabajo querían hacer en esta zona tampoco lo saben. Pero algo que quiero también indicarles es que este no es el único agujero corte que encontramos aquí en San Juan de Miros Flores. Para llegar hasta esta zona hemos pasado por varias rutas, donde lamentablemente hemos encontrado forados por toda la vía. Un desastre total para llegar. El vehículo o los vehículos tienen que pasar con muchísimo cuidado y a bajar la velocidad. Ahí vemos otro vehículo, miren, miren cómo pasa el vehículo. Lamentable. Y aquí pasan vehículos de transporte público. Imagínense la carga que tienen esos vehículos. Miren, wow, miren. Ese señor ha pasado muy rápido. Ese vehículo no bajó la velocidad. No se ha dado cuenta. No bajó la velocidad, pasó a... Exacto. Este también a la justa. Se va a lograr. Por supuesto. Y después nadie responde por esos daños. Claro, es que yo les comento, cuando nosotros llegamos hasta aquí, este agujero no se nota. No se ve a simple vista. Quizás te das cuenta ya cuando estás cerca. Ese es el detalle. Y claro. Y por ello es que muchos pasan a toda velocidad. Y el que frena en el último segundo puede ocasionar un accidente con el carro que venga detrás. Claro que sí. ¿Vieron el vehículo de color rojo? Sí, estaba llevando una silla atrás. Hizo un freno intempestivo. Una silla de ruedas porque había una persona de la tercera edad en ese vehículo. Y aún un golpe que también puede afectar. Imagínense si es que eso hubiera provocado un accidente. Bueno, y los riñones, ¿no? Porque esos huecos también afectan de alguna u otra manera la salud de las personas que van dentro de los vehículos. No sé si... Vemos que hay en realidad muy pocos vecinos caminando por la zona. Pero por ahí de repente alguien te puede contar algo. Si es que han habido accidentes de repente como consecuencia de la existencia de este agujero. O si les está causando también otro malestar, ¿no? Sí, justo, señora. Ah, ya. Ok, ok. Acá acaba de salir una vecina que me dice que va a salir su mamá. Que está muy indignada por esta situación porque ya se han quejado ya en varias oportunidades por lo que estamos aquí mostrando. Y nadie les hace caso. Entonces ahorita va a salir la señora. Vamos a esperarle unos minutos, unos segundos nada más. La señora ha ido a llamar a la madre de la persona que ha salido para que nos cuente. Pero yo he conversado con un vecino. Aproximadamente este agujero está hace 3, 4 meses. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Coméntenos, por favor, qué situaciones ustedes han tenido que pasar a causa de este agujero. Bueno, aquí los señores han hecho un hueco, han dejado todito el desmonte acá. Aquí me han dejado casi 2 meses. ¿De la puerta de su casa? Sí. Entonces, todito la tierra venía a mi casa, entonces yo le he hecho botar toda la tierra y un poco le he puesto ahí. Ya. Y los señores han dejado haciendo hueco, pero ya también me han dejado así. Y es el único lugar, ¿verdad? Hay en varias partes de San Juan de Miraflores. Y supuestamente, ¿qué es lo que iban a hacer aquí? ¿Por qué realizaron este agujero? Yo casi no estoy acá. Yo no sabemos nada. Han hecho los restos, pero mejor que no se podrá haciendo nada. Sí, ya está. Pero, ¿se sabe si eran trabajadores en el Cali, a Cedapal, de la municipalidad? Municipalidad, sí. ¿Era de la municipalidad? Sí. Ok. Pero no informaron qué es lo que iban a realizar. Mira cómo pasa este carro. ¿En algún momento hubo señalización? No. Yo no casi paro acá, le digo. Y no sé mucho por qué han hecho ese hueco. Ajá. Entonces, ¿en ningún momento usted tampoco, señora, ha visto? ¿Ninguna señalización de tomar precaución por este agujero? Antes de Navidad, antes de Navidad, cuando ya nos levantamos, eso estaba así. ¿Antes de Navidad empezó? Antes de Navidad. ¿No fue durante la madrugada? Durante la madrugada ha sido el trabajo, porque en el día no estaba así. Había unos pequeños huecos así, ¿no? Pero de ahí amaneció así. Y no, la verdad, los carros vienen acá. El otro día un carro vino así y a una sobrina le asaltaron. Pensamos nosotros de que el carro va a entrar para pasar el hueco. Total, el carro vino así hacia acá y le asaltó a la chica, una camioneta. Bueno, también es causa también de accidentes de tránsito y de robos. Bien, Yulisa. La municipalidad no se puede dar como que no se ha enterado, ¿no? Porque esto está pasando en la puerta, en la puerta de la municipalidad, ¿no? Y no es un hueco que se haya originado por el continuo pasar de los vehículos, ¿no? Claramente se nota allí que han habido cortes de máquinas, es decir, alguna empresa, alguna entidad pública o privada intentó hacer allí una obra y la abandonó. Así que esperemos que la municipalidad pueda dar los descargos, las explicaciones del caso, pero sobre todo que arregle este problema, ¿no? Que está en la puerta de su casa. Gracias nuevamente por la información 6 con 22. Tenemos que seguir con más, Claudia. Así es.